Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal de Koke, de Savik... No, esos son los cumpleaños del día de hoy, del Wanker con G y con Q. Tenemos mucho por comentar en el día de hoy. Novedades del posible reemplazo de Kieran Tripier, nuevos nombres, nuevas noticias sobre Dusan Blahovic, Fake News, tenemos de todo, pero tenemos que poner en orden nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque, repito, hoy es el cumpleaños de, por un lado, nuestro mejor central y, por otro lado, nuestro capitán, Koke y Savik. Les hemos echado mucho de menos en este mes de enero, así que, desde aquí, desearles un feliz cumpleaños por muchos más, vistiendo de rojiblanco y también les deseo a Stefan Savik una pronta recuperación y a Koke deseo poder volver a verle vestir la rojiblanca lo antes posible. Espero que le haya sentado bien este descanso que ha tenido estos días y que vuelva de la mejor forma posible. Un buen Koke y un buen Savik es lo que todos deseamos en este Atlético de Madrid. Aquí tenéis un poquito, una recopilación, ¿no?, de fotos de ellos dos juntos vistiendo la rojiblanca. Me ha hecho mucha gracia, esto lo he subido a Instagram, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia que la tercera foto, pues, sale por ahí detrás, Vitolo, ¿no? Y me pregunta uno por aquí, por comentarios, ¿quién es el número 20? Y le he puesto, pues no sé, tío, no lo había visto en mi vida. Y es que es cierto, yo no lo había visto en mi vida, pero resulta que el tío tiene placa y todo en el paseo de leyendas junto a Savik y a Koke. En fin, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Ahora sí que sí, vamos con lo que todos ansiáis de ver. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Savik y de Koke, pero próximamente va a ser el mío. A ver qué me regala este año el Atlético de Madrid. Últimos tres años. Pasando mi cumpleaños como creador de contenido, últimos tres regalos. Carrasco, que, bueno, al principio ni fu ni fa. Al igual que las criptomonedas, con el tiempo se empezó a revalorizar y al final, pues, a largo plazo lo acabé valorando más, este regalo. Luego, otro fue Álvaro Morata, que, bueno, esto fue al revés. Lo valoré mucho a corto plazo y con el tiempo se fue decayendo. Y, por último, Musa Dembélé, que este, bueno, siempre me dio bastante igual y así fue siempre. A ver, este año, el reemplazo, el reemplazo, que supuestamente lo tenían ya atado antes de dejar salir a Kieran Tripier. Han pasado ya dos días desde su salida y aquí no se ha anunciado nada y salen mil y un nombres. ¿Por qué? Porque no tienen nada, absolutamente nada. Esta es la lista de doce nombres que había en la agenda de Andrea Berta, chicos. Ya he podido recopilar todos los nombres que han sonado en este mes de enero. Pedro Porro, Mukiele, Serginho Dest, Nelson Semedo, Azpilicueta, Selic, Andercapa, Sidibé, Ricardo, Juanfran, Di Lorenzo y Gisac o Gisay, como se diga. ¿Quién vendrá de estos doce finalmente o vendrá otro? Por un lado, Fabricio Romano se ha mojado en este tema y luego ha salido un nuevo nombre según Sky Sports. Empecemos con Fabricio Romano, que es, al igual que Mateo es uno de los mejores de este mundillo, Fabricio Romano es el mejor. Hay gente que a veces le saca carencias. Hombre, no es perfecto, pero el resto es perfecto. ¿Quién es mejor? ¿Eduardo Inda? ¿Pipi Estrada? ¿Medina? Pues es que no lo entiendo, macho. ¿Gerard Romero? No, no, por Dios. Bien, vamos a ver qué dice Fabricio Romano del tema, porque se ha cargado más de un rumor, eh, que ha sonado aquí por los medios de comunicación. Esto es lo que dijo. Y yo tengo la misma sensación, eh, también te digo. ¿Quién vendrá la teletipo tripier? Eric, espero algo nuevo. Un nombre que no está en la prensa ahora. Eso es lo que espero, pero a ver. Esto es un arma de doble filo, eh, porque por un lado tú dices, vale, pues ha callado una vez más, ha padreado a toda la prensa con este tema, ¿no? Con el tema de los rumores de fichajes. Pero por otro lado dices, vale, pues yo banco que no vengan nombres como por ejemplo, eh, Undercapa, que a mí no me llama la atención, este Ricardo, que está lesionado, Juanfran, que yo le quiero mucho, y si finalmente no viene nadie, pues yo prefiero, sinceramente, la opción de Juanfran, porque sé que va a salir gratis y que va a cobrar poco. Ahora, hay que tener en cuenta que lleva un año sin jugar, pero, pero bueno, no, si no queda otra, vale, pero igualmente prefiero otras opciones, ¿no? Pero luego, opciones que hay aquí como Pedro Porro, Mukiele, Azpilicueta, Serginho Dest, Selic, que son muy buenas opciones, dices, vale, si no vienen ellos, ¿quién va a venir? Por otro lado, Sky Sports ha sacado ahí sobre la mesa una opción low cost. Miedo, eh, miedo me da. O sea, low cost ya es Azpilicueta, low cost ya es Selic, low cost ya es Undercapa, low cost ya es Ricardo, Juanfran, Sidibe. Entonces, si tú ya etiquetas una opción de low cost, ¿qué es lo que me vas a enseñar? Bien, hablamos de Cedric Suárez, futbolista del Arsenal, 30 años, eh, no le he visto jugar en mi vida, o sea, me acabo de enterar de que, de que existe este futbolista. No es ningún tipo de falta de respeto, es literal, o sea, me acabo de enterar de, de, de que existe este futbolista. El resto ya los conocía a todos de, de mucho antes, o sea, si acaso, los que no me sonaban apenas eran, eh, Heisak, Di Lorenzo, Ricardo y poco más, pero es que al resto ya les conocía de mucho antes. Bien, esto es lo que ha dicho, eh, Sky Sports, que se hace eco el mundo deportivo. Eh, la fórmula de la operación sería una cesión para lo que resta de temporada, y al final de la misma una opción de compra obligatoria, cuya cantidad todavía no ha trascendido. Bien, eh, vamos a ver, esta opción, si fuese cedido sin opción de compra obligatoria, para salir del paso, está guay, no lo veo mal, lo que hace falta es un lateral. Ya no te digo aquí que fichemos a Cafú, simplemente un lateral que pueda jugar y cumplir en esa posición para así poder tener, eh, a Marcos Llorente ahí en ataque y no estar metiendo ahí futbolistas que no deberían de jugar ahí. Aparte, eh, si Bersálico, por algún casual, las lesiones le respetan, pues ya está, pues jugaría Bersálico. Y este futbolista, pues ahí en el banquillo para rotar a Bersálico, ¿vale? No lo veo mal. Ahora, comprarlo ya para que sea el lateral derecho del Atlético de Madrid, yo eso lo haría con Mukiele, lo haría con Pedro Porro, lo haría con Azpilicueta, pero es que eso ya son palabras mayores el comprarlo, eh. Hay que tener mucho cuidado, hay que ir con mucha calma porque Tripier era mucho Tripier y a Tripier se le va a empezar a valorar ahora que vamos a jugar sin él. Ya veréis, chicos, me habían corregido el otro día porque dije 12 millones de euros y me dijeron, no, son 12 millones de libras. Eh, sí, tienes razón, la verdad, me he equivocado ahí, pero tampoco es mucha la diferencia. 12 millones fijos de libras son 15, 16 millones de euros fijos. Es que sigue siendo una cantidad mísera, la verdad, sigues habiendo regalado a tu lateral. Otro tema. ¿Os acordáis, no? Que había medios que decían, Tripier acaba contrato este próximo verano. Y sin embargo, Transfer Market decía que acababa contrato en este 2023, de aquí al otro año. Y, pues, han salido noticias que dicen que Tripier acababa contrato este próximo verano de 2022, pero que si llegaba a X partidos jugados, se le iba a renovar automáticamente hasta verano de 2023. Por un lado, hay gente que dice que no era así, otra gente que dice que sí, una vez más nos ocultan cosas. Pero ahora, antes no, antes sin ningún tapujo la gente decía X partidos jugados se renueva. Ahora dicen que no, que la cosa no era así. Yo, sinceramente, es que lo han hecho todo mal. El futbolista ya desde aquella sanción que le pusieron ya había que estar alerta con el futbolista porque ya te daba indicios de que quería irse. En verano lo dijo formalmente, quiero salir, me gustaría que me buscaseis un club, que negociaseis con algún club para poder yo salir a donde quiero ir. No hicieron ni caso. Y ahora lo venden en enero. Y encima lo venden sin haber atado un reemplazo. Repito, todo mal. Es que no hay nada que no se pueda reprochar a esta operación. Es terrible. Es de las peores operaciones que he presenciado desde que soy creador de contenido. Y mira que he presenciado, eh. He presenciado como había un futbolista que firmaba un precontrato previo a una eliminatoria de la Champions League. Y no solo una vez, dos veces lo he visto. Dos. He visto también como había futbolistas que filtraban según qué cosas. También como de repente llegaba el mercado de fichajes de verano y sorpresivamente pagaban sus cláusulas de rescisión bastante bajas. E incluso he llegado a vivir como a un futbolista le pagaban la cláusula tres horas antes de que finalice el mercado de fichajes. Y aún así me parece esta la peor operación. La que peor se ha gestionado. Depende del reemplazo que traigan. Será más o menos olvidada. Ya cada uno que juzgue por la caja de comentarios, chicos. El viernes, durante el entrenamiento que el Atlético de Madrid completó en la Ciudad Deportiva, Andrea Berta, director deportivo, puso al día a Diego Simeone sobre las operaciones abiertas para conseguir la llegada de un lateral derecho. El técnico tiene claro que desea un refuerzo, pero también indicó que si no llega, buscarán las soluciones en casa como siempre. Que esto luego lo dijo en una conferencia de prensa, que esta fue la previa al partido contra el Rayo Majadahonda, ¿no? En Copa del Rey. Entonces, chicos, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser nuestra gran noche. Dejando este tema ya a un lado, vamos ahora con una información que soltó el día de ayer el prestigioso periodista con un 100% de credibilidad, Tancredi Palmeri. Esto es lo que dijo sobre Dusan Blachovic y el Newcastle. El Newcastle y la Fiorentina están teniendo contactos por Blachovic. Trabajan en una oferta de 70 millones de euros. La Fiorentina está interesada en vender el jugador no tanto en el destino. Aquí yo no sé si entiendo que la Fiorentina está interesada en venderlo al Newcastle y el jugador no está tan interesado en ese destino o que en general la Fiore lo quiere vender y que al jugador no le importa el destino, no le importa dónde ir. Yo creo que es lo primero. Porque ya que me hablas del Newcastle y no creo que a Blachovic no le importe dónde ir, claro que le importa. Entonces yo creo que es lo primero. Pero bueno, aquí ya cada uno que interprete lo que le da la gana. También te digo, Tancredi Palmeri, por Dios. Tancredi, primo. ¿En serio? Yo propongo una cosa. ¿Por qué no lleva Fernando Torres la negociación con Blachovic? ¿Por qué no lo lleva Fernandito? Porque me dirás, bueno, aquí os dejo un tuit de Dusan Blachovic. ¿De qué año es esto? Del año 2018. Feliz cumpleaños a mi primer ídolo. Y sale Fernando Torres. Repito, esta es la cuenta oficial de Dusan Blachovic. Es que lo tenemos tan cerca y a la vez tan lejos. O sea, es que esto es una oportunidad de la que nos vamos a arrepentir toda nuestra vida si no llega finalmente al Atlético de Madrid. Yo entiendo. Lo primero, obvio. La prioridad, el lateral derecho. Hay que trabajar para ello día a día. No descansar hasta que no tengas uno atado. Pero ahora, para verano, hay que trabajar lo de Blachovic. Por favor. Hasta que no se haga oficial que ya ha firmado por otro club e intentarlo en todo momento. Este hombre ya llegó a un acuerdo con el Atlético. Este hombre el otro día le dio me gusta a una publicación donde le ponían en la órbita del Atlético de Madrid. Este hombre, su primer ídolo, fue Fernando Torres. Debería ser el plan Bea Haaland de cualquier club de Europa. Bueno, ya veremos, señores, lo que nos acontece el futuro. Vamos ahora con Luis Suárez. Oye, de verdad, el multiverso este que se está formando entre el Barça y el Atlético es mucho más interesante que el que está haciendo Marvel con Tobey Maguire, con Andrew Garfield, con Tom Holland. Están diciendo ahora, me habéis pasado esto también, están diciendo, esta cuenta verificada, que si Luis Suárez abandona el Atlético en enero, que podría recibir una oferta del FC Barcelona. Me eché la risa, la verdad, leyendo esto porque es absurdo de cojones. Pero más me reí cuando vi dónde trabajaba este señor y era que trabajaba en fichajes.net. Señoría, no hay más preguntas. Luis Suárez no va a volver al FC Barcelona y Luis Suárez no va a salir del Atlético de Madrid. Si acaso, en verano, todavía no es definitivo lo de la MLS. Está cerca y lo entiendo, pero no es definitivo. Pero si sale, sería en verano. Por último, Álvaro Morata. El diario AS, que fue el que lanzó la exclusiva de que Morata ficharía por el FC Barcelona. El diario AS, que es el que ha llevado día a día la información de este movimiento, pues tras el portazo que dio Allegri, os acordáis, ¿no? Que leímos un artículo que decía, mira, el Barça para nada lo ha descartado. Todavía no tira la toalla. Y ahora comenta, ¿qué piensa Morata de que la Juventus cerrase la puerta a esta operación cuando...? Es que es muy curioso, ¿no? Porque la Juventus estaba de acuerdo y el Atlético no. Y cuando se llega a un acuerdo, ahora es la Juventus la que no quiere. ¿Todo por qué? Porque, bueno, se respaldan en la excusa esta de que no encuentran reemplazo. Pero la realidad es que quieren hacerse con Dusan Blachovic el próximo verano y que no van a poder. No van a poder porque, claro, si traen un reemplazo ahora, ¿qué vas a fichar después? Amigo, bueno, vamos a leer el artículo. Por ejemplo, Álvaro Morata quiere jugar en el Barça a toda costa. Tanto que el hecho de que no se haya consumado ya su traspaso al club azulgrana le genera cierta frustración por más que la Juventus esté siendo titular. Morata, según pudo saber el diario ASS, está algo molesto con la Juventus porque es consciente de que el club turinés tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid y el Barça para liberarlo. Pero todo está congelado porque Massimiliano Allegri ha dejado claro a la gerencia del club turinés que Morata no se mueve hasta que le fichen un punta. Si no, quedaría completamente desautorizado. Xavi telefoneó al delantero madrileño el pasado martes para tranquilizarlo y ratificarle el interés del Barça. Que tiene, para que veáis, ¿eh? O sea, olvidaos de Luis Suárez, por Dios, los del Barça. Que tiene la operación atada con los clubes implicados, Juventus y Atlético. Me gustaría saber a qué acuerdo han llegado finalmente Barça y Atlético y sobre todo ver si finalmente Antoine Griezmann tiene algo que ver en esa operación. ¿Van a bajar sus pretensiones quién? ¿Atlético o Barça? Ya veremos. Pero lo que necesita es que el mercado se mueva de manera favorable a los intereses. Complicado, ¿eh? El Barça es muy mufa para eso. Aquí el suertudo es el Atlético. Eso significa... De hecho, mira, el Atlético, ¿no? Quería vender a Morata, la Juve no lo iba a querer y al final sale el Barça. Esto significa poder sacar a algunos jugadores para aliviar su fair play financiero. Hombre, si me das a mí, Dao, a Serginho Dest, yo ningún problema, ¿eh? Yo todo lo que sea ayudar al Barça, de puta madre. Serginho Dest, pa' mí. Araujo también, pa' mí. Ningún problema, ¿eh? Frenkie de Jong, también pa' mí. Vamos a seguir leyendo, anda. Al mismo tiempo que lo del fair play financiero, al mismo tiempo recibir el golpe de la suerte de que la Juventus encuentre un delantero que de momento no puede ser Icardi porque no puede acceder a su opción de compra. Coño, eh... Veloti, si le quedan seis meses de contrato. Se quiere ir a la MLS, según dicen. Bueno. De momento, la operación Morata sufre un paréntesis. El futbolista es consciente de que necesita armarse de paciencia y que aún hay tiempo, pero hubo un momento en el que vio la luz verde muy cerca. Tanto, de hecho, el diario As dijo 95%. Tanto que su idea era vestirse de blaugrana para el clásico de la Supercopa ante el Madrid. De momento, todo sigue en stand-by, mientras Xavi seguirá obligado a tirar del look de Jong o del filial, ¿no?, con Judgla, hasta que recupere a Memphis. Incluso, Ferran Torres o Ansu, que ya han demostrado en la selección que pueden jugar de nueve. Bueno, esto ya es cosa de Xavi. Xavi el de Qatar, que quiere, sea como sea, a Álvaro Morata. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién acabará llegando como reemplazo de Tripier si es que llega? Si crees que no va a llegar nadie, también puedes ponerlo por la caja de comentarios. Firmarías que, porque yo entiendo que a todos nos gusta, Azpilicueta, Dest, Pedro Porro, Semedo, vale. Pero los otros nombres, CDB, Undercapa, Cedric, Selic, el otro, Hisai, esos. Los firmas para que los compremos finalmente, porque no creo que haga esto de cesión y demás, no va a suceder. ¿Esos los firmas o prefieres que no venga nadie? Repito, simplemente cada uno que ponga su opinión por la caja de comentarios. Blahovic, Morata, Luis Suárez, os leo por ahí. Chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.